La zona de captura se está moviendo, enviando nueva ubicación a su voz hasta ahora, ultra listo No puedo justificarla, pero la entiendo ¿Dónde te digo eso? Pedro, 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 Pedro Dominación, marcaré tres objetivos en tu OPSAT, atácalos a tu propia discreción ¿Eso tú usas falla? Bueno, voy a sacrificar otra vez bien ¿Aliados capturando la zona A? Sí, yo también Zona de captura asegurada, los aliados van por la zona B Granada pega justo afuera Ah, no tengo el dron Inemigo neutralizado ¿Quién puede darme primeros auxilios? Ah, que tonto Ah, marica, por ponerme a disparar a un compañero de mierda que se mete ahí Zona de captura en disputa Hay auxilios en el rango de la zona B Hay auxilios en el rango de la zona B No tengo el dron No tengo el dron Ah, no tengo el dron Este opuesto funciona ¿Verdad? Ah, no tengo el dron ¿Y esto? ¿Lo meto? No tengo el dron Hay auxilias en el rango de la zona B Eso es todo trágico, es como si no se mueren Nuevo armamento adquirido Baja por venganza Yo le quité la procesada Oh, mira esta escopeta también Zona de captura en disputa Perfecto, me estoy dando un tiro Nada limpia mejor que el fuego No se me agüite Mi agüito, mi agüito A ver en cuanto demora en cargarla Hay auxilias en el rango de la zona B Arma obtenida ¿Qué? ¿Por qué no disparas más rápido? De verdad, es pinche de botón como un loco Ah no, es que el arma hay que dispara despacio Zona comprometida Necesito un médico Los aliados van por la zona B Sí, Design据 ... Felicita ... ... ... ... ... ... ¡Estoy cargando! Ah, vale Malvario oiga, pero que aparecen de tantos lados Aliados en la zona B ¡Hay un piro cambiando arriba de B! ¡No me lo puedo pilipe! Estaba pelándome a un piro y le puse un escudo en frente Estaba acabado de la risa Ulta listo para desplegarte Zona de captura asegurada ¡Granada! ¡Va! Ah, esto es infeliz Tengo mi ultralista Tu silla Zona comprometida El traje simple se ha ayudado Ah, maldita se va a matar como maldita que son Recargando ¡Va! 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 Lo maté a cachazos ¡Va! ¡Va! Ah, no! Pero es que si no le da ahorita es muy difícil Te vayas papealo bien ¡Va! 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 Una granada, de verdad Zona asegurada Planting Do it me, please Mami, ayúdame, por favor Ay, qué hijo de puta Voy a irme con escopeta Escopeta dos cañones, además Uy, qué perro Mamacita bella No, fue de puta Van a empatar No van a empatar nadie Nadie van a empatar Ay, como así, fue de puta Una empatar Vaya, vaya a capturar la del fondo Listo, voy a capturar la del fondo Arma obtenida La del fondo, vayase por los rinconcitos Listo, listo, estoy llenando por los rinconcitos Voy a volver invisible incluso Eso, eso, buena, buena Listo, estoy llenando Aliados de la zona A Qué menso Van por ti, van por ti Venga, que venga Uno fuera Miedo Miedo No hay agente Vamos Qué buena, qué buena La robada es Venga, necesito Quedar un MVP, oye Duel Duel Se me enqué Se me apareció un piro ahí corriendo, cierto Si Mejor del equipo ¿Soy el mejor del equipo? Si 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 ¿Lolazo? Yo es que quiero un MVP Dímelo Puedes ver ¿Qué? ¡De acuerdo!